muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre las armas de la forja que van a venir próximamente en Fontaine vale hay que quedar claro dos cosas primero que nada que las armas de la forja son armas que son especialmente hechas pues básicamente para que usted pueda usarlas de una manera u otra en algunos personajes que pues bueno usted de manera free to pay no tenga acceso a esas armas bueno primero que nada hay que venir con este señor herrero que obviamente en Fontaine va a haber uno en todas las zonas y regiones hay uno de ellos con lo cual pero bueno no hay problema de encontrarlos ahora primero que nada hay que dejar claro que para crear estas armas hay que tener ciertos materiales de la región perdón de la región entonces número 2 qué materiales van a ser esos bien primero y más importante hay que tener en cuenta que hay que tener en el plazo de la región si es que se sigue manteniendo en Fontaine los de Sumero pues bueno tendremos que usar ciertos prototipos especiales que solamente se obtienen por ejemplo primero que nada este es uno de los prototipos de espada del norte estas funcionaron hasta Inazuma pero posteriormente de la llegada de Sumero pues bueno cambiaron estos prototipos a estos de color negro vale que obviamente hay diferentes para precisamente la región bien ahora supongo que en el caso de Fontaine seguirán funcionando los mismos de Sumero vale y estos se obtienen hay que tener también en cuenta eso que son al azar no siempre se van a poder conseguir de manera muy fácil todas las semanas tenemos una oportunidad de sacar uno de los cinco tipos que existen para pues básicamente obtener estas armas y luego bueno de ahí te van a pedir los materiales adicionales que esto creo que se mantiene en todos de la misma manera como pudieran ser en este caso en los pedazos de cristales que eso se consigue en el mapa y obviamente los pedazos de hierro etcétera materiales para enfonar recuerden que para sacar el mayor provecho éstas no dependen de que nosotros tenemos al gachapón pero sí de la suerte que nos den semanalmente el jefe y en este caso dependiendo los jefes de Fontaine pues vamos a tener la posibilidad de sacar más prototipos en el caso de Sumero ya hay aproximadamente dos jefes por lo cual pues bueno vamos a tener dos veces la probabilidad de que nos salga uno de cinco y en el caso de Fontaine pues va a salir uno más si se sigue manteniendo este tipo de prototipos nuevos vamos a tener tres oportunidades de sacar en Fontaine pues básicamente tres tres oportunidades de sacar uno de los cinco prototipos y posterior a eso pues bueno hay que conseguir el arma hay que tener en cuenta que estas armas probablemente se van a terminar consiguiendo por misiones bien en el caso de Sumero se conseguía a través de una misión muy específica donde ustedes tenían que pues básicamente haber hecho la historia de la granada y obviamente cada una de las historias te daba pues básicamente acceso a esas armas ahora qué es lo que sí tienen que tener cuidado y probablemente va a venir también en Fontaine que es que consigamos esas armas vale bien cómo las vamos a conseguir por ahí porque pues ya me paseo aquí me pase vale porque me pase no sé pero bueno en fin hay que tener cuidado en cómo conseguirlas vale en este caso en Sumero no las pusieron a través de este objeto vale que obviamente como ya dije había que conseguir el libro pues bueno para poder obtenerlas teníamos que pues básicamente venir hasta aquí haber completado todos los requisitos hablar con uno de los Aranara que estaba aquí es este que si no me recuerdo este que está aquí este gordito que está aquí enfrente y pues él te decía que cada vez que tú terminarás una misión de los Aranara pues bueno podrías comprarle uno de los diferentes libritos que te permitía pues tener acceso a que pudiera fabricar esas armas así que mucho cuidado en esa parte y en el caso porque no sabemos cómo va a venir y en en el caso de los prototipos de una suma que es otro que vino también que fueron más distintos hay que empezó a poner distinto había que hacer algunas misiones en diferentes lugares donde pues básicamente se obtenía esa arma por ejemplo había que hacer la misión completa de Tatarazuna donde en este punto nos daban el prototipo pues básicamente la espada grande aquí había una misión que yo creo que todo el mundo recordará de los viejos donde teníamos que llevar semanalmente a unas conchitas y hasta después de una semana de haber ido siete veces a entregarle pues bueno ya te daba el prototipo de la arma y posteriormente también sacábamos lanza y el catalizador creo que lo sacábamos aquí no recuerdo dónde sacaban las otras dos pero se tenían que hacer a través de misiones secundarias y se obtenía pues básicamente el derecho a poder hacerlo bien una vez que ya hemos aclarado todo este punto de cómo se obtienen estas armas vamos ahora sí a aclarar cómo para quién y si valen la pena estas armas os voy a regresar directamente a Sumeru para que a partir de ahí nosotros podamos pues básicamente irles explicando o yo vaya explicándoles cómo va a funcionar esta parte ya dicho lo anterior vamos a activar en este momento la información que tengo para que usted pueda verla de manera visible y pueda leerlo cómo funcionan cada una de estas armas bien voy a activarlo en este momento vamos a quitar la página por aquí está de aquí vale venga para que ustedes vean pues básicamente dónde están esas armas a ver aquí está armas de forja venga quitamos eso por ahí dejamos el fondo de genshin y vamos a hablar cada una de ellas os voy a leer rápidamente para que usted lo pueda ver en pantalla tenemos la primera arma que es la rey quien avisar que básicamente la espada ligera la cual tiene un ataque de 565 y un aumento de 27.6 estas armas de cómo se llama la fuerza no te van a dar probabilidad de crítica por lo cual no son tan buenas como las espacios batalla pero no dejan de tener su punto de utilidad en algunos personajes bien hay que aclarar que esta arma tiene un una explicación un poquito tanto compleja y a lo mejor usted no lo va a tener este momento de hecho inclusive nosotros lo armamos con tres personas y nos costó bastante trabajo llegar a una conclusión en la cual podría llegar a funcionar el arma esto puede variar recuerden que todo lo que yo les diga aquí puede variar de aquí a futuro cuando cambien realmente o introduzcan ya de manera oficial estas armas al juego y no necesariamente tiene que funcionar como yo les diga vale recuerden que esto es un supuesto y puede funcionar les o no bien tenemos por aquí que al utilizar una habilidad el ataque aumenta en un 12 por ciento durante 12 segundos esto de aquí ya queda bastante explicado no hay ningún problema vale y también nos va a otorgar algo que se llama pactos de vida del 25 por ciento de la vida máxima del personaje esto es y aquí nos va a explicar en la parte de abajo este efecto sólo puede activarse 10 segundos y además que este pacto solamente se va a activar cuando perdón cuando el enemigo pero cuando nosotros tenemos una curación que cumpla con ese 25 por ciento de vida es decir supongamos que yo tengo por ahí no sé 11.000 de vida vale de esos 11.000 me va a tomar 25 por ciento vale y digo tomar porque no sabemos si te lo va a quitar o te va a aumentar vale ese 25 por ciento y cuando un migiler o mi personaje logre generar ese 25 por ciento de vida que me quitó o 6 en el pacto o bueno se va a desactivar el pacto y me va a dar un aumento de 2.4 por ciento de la vida eliminada esto es hasta un máximo de 150 de ataque más vale esto es la explicación rápida de esta arma vale ya si usted lo quiere leer tranquilamente aquí os dejo arriba rapidito el color azul para que usted pueda parar el vídeo y yo pueda leer si quiere hacerlo de manera tranquila bien posterior a eso tenemos personajes que podrían funcionar la esta arma de una manera bastante bien y podríamos conseguirla pues si tenemos la facilidad de que somos free to play y quisiéramos conseguir esa arma el primer personaje que puede llegar a funcionar bien es jim porque precisamente ya tiene una autocuración bastante alta y obviamente no lleva vida por lo cual no necesita una vida tan alta pero sí que puede conseguirlo por a través de su curación con el ultimate en el caso de kiki tenemos más de lo mismo solamente que ella es a la inversa ella en habilidad y no como tal en la última pero también la última le puede servir por ahí así que son las dos principales personajes que pueden llegar a usar esta arma si usted la tiene alguna de ellas y realmente les gusta el personaje pues puede llegar a funcionar en el caso de kuki también funciona en la habilidad pero no se beneficia del ataque esto que quiere decir que ella se va a poder curar pero el aumento recordemos que el ataque no le va a beneficiar en nada a ella en el caso de jim y kiki sí porque recordemos que las dos su curación va en función del ataque por lo cual al tener el pacto y al hacer de incrementar el ataque le va a incrementar la curación a ellas y por obviamente también al equipo por lo cual sería bastante bueno tenemos por ahí el viajero de agua que probablemente termine funcionando estar más bien porque en algún momento también lo voy a explicar cuando hago vídeos sobre el personaje pues el viajero hace una especie de disparo de pistola el cual le quita vida y en una de sus habilidades lo que la de nivel 70 también recupera un porcentaje de vida entonces como hay una variabilidad de vida esto es independiente de si lleva soporte o no de gilin o bueno terminará aumentando y bajando o terminará bajando y aumentando su vida con lo cual pues puede llegar a funcionarle este ataque como dps bien tenemos aline que probablemente también le funcionará esto repito no sabemos si os va a funcionar al 100% porque tanto ella como el viajero que quitan vida y se aumentan vida en de una u otra manera ya sea con habilidades de constelaciones y a partir de ahí cualquier dps puede llevar esta arma lo debe llevar un gilin o un gilin para que obviamente cubra ese pacto que obviamente le está quitando vida o le está aumentando porque no sabemos cómo funcionará probablemente puede hacer una barrita que diga a mira hasta aquí en la vida y posteriormente tienes que cubrirme esa curación en números llámese así yo te digo bueno para yo para activar este pacto necesito que me den 6.000 de curación entonces ese 6.000 me lo va a seguir dando mi personalidad se va a curar pero tengo que cubrir que si se haya dado ese 6.000 de curación por ejemplo vale posterior a ello la curación mínima para activar esta habilidad es de 6.250 tengan por ahí en cuenta eso porque este para esta arma y hay otra similar pero que se activa con otra con otro valor vale de tenemos la espada grande que se llama sombra de la marea la cual al ser curado el ataque aumenta en un 24 por ciento voy a poner un poquito más grande la perdón que voy a poner vale aquí está sombra de la marea el cual al ser curado el ataque aumenta en un 24 por ciento durante 8 segundos recuerden que esto es sin mejorar el arma se acuerdan que esta arma se pueden mejorar hasta el nivel 5 obviamente tienen los prototipos requeridos y esto solamente es la fase inicial por si usted quiere sacar el arma y probarla obviamente yo las voy a sacar yo sí tengo ya los prototipos preparados si es que se funcionan los de sumero y os voy a traer esta arma de manera visual en un vídeo más adelante vale este efecto puede activarse incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en combate vale aquí tenemos un arma que puede funcionar bien con el personaje aquí lo pongo arriba sayu sayu es el único de toda la el pool que hay de personas que dispararon mandoble que realmente le saca el potencial a esta arma primero que nada porque obviamente su patada cura y segundo su ultimate puede curar mientras ella se va con lo cual va a seguir aumentando su ataque y a la vez ese ataque va a aumentar el healing que ya pueda dar con lo cual se beneficia en todos los sentidos a partir de ahí cualquier dps cualquier personaje de espada podría usar esta arma siempre y cuando sean curados o reciban alguna cura de algún lugar vale así que abusado con esa parte de ahí tenemos la lanza que se llama retribución de la justicia este es un arma que probablemente algunos terminarán gustándole otro no de hecho a nosotros nos ha parecido bastante interesante así que tiene algunas pegas vale el arma nos va a dar ataque y como secundario nos va a dar vida o sea que esto funciona y puede funcionar con algunos personajes de vida o lo cual está bastante bien tenemos por ahí que al ser curado el personaje nos va a aumentar ocho puntos de energía elemental esto quiere decir que es un arma que aparte de la vida nos va a curar recarga de energía con lo cual pues bueno ojito por aquí porque puede funcionar para algunos personajes este efecto sólo se puede activar una vez cada 10 segundos y puede ocurrir incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en combate siendo que a nivel 5 esta arma terminará dándonos aproximadamente un 16 o 16 puntos de energía lo cual es bastante alto o al menos eso diálogo vigente conmigo y bueno puede ser que yo me equivoqué o no pero que tiene recarga y tiene vida sabemos que puede funcionar con varios personajes que el personaje le pueden sacar provecho a esta arma tenemos en primer lugar a yao yao que es un personaje que usa la vida para curar más y además la recarga de energía le viene bastante bien en el caso de mica más de lo mismo se puede curar con la última y también es de lanza por lo cual también la vida le sirve y viene bastante bien si es que no tenemos otra arma para él tenemos a toma cuando lo curen puede llegar a funcionar bastante bien si bien con la vida él no se auto cura pero sí que termina metiendo más daño con más vida que tenga por lo cual el arma el bono de vida le viene bastante bien tenemos a candas más de lo mismo que no se puede curar pero si van con un equipo en el que la curen pues bueno además del aumento de vida le vendrá bien esa recarga extra pero por ahí ajustado que si bien con el set no acuerdas que sale con emblema y le da mucho ataque y beneficia la habilidad no creo que le vaya a funcionar bien pero si tenemos un ajustado con un set de bruja puede llegar a funcionarle bien esto porque va a aumentar la vida con lo cual aumentando su vida va a ser más daño y a la vez va a tener esa recarga extra que no es necesaria por ejemplo para el último porque muchos despreciamos el último ejecutado hasta cierto punto puede llegar a funcionar bastante bien con el set de bruja siendo que aquí no le tendríamos que dar tanto recarga energía sino ya el arma supliría tanto ese pedazo de vida como la recarga y pues bueno podríamos tener unos estatus de probabilidad daño crítico más o menos balanceado bien y bien y funcionales para un personaje como ella detenemos a sol y obviamente y esto lo pusimos como un mame si es que alguien no tiene ese 6 yo no lo tengo ese 6 y creo que nunca lo tendré pero si alguien lo tiene pues bueno por ahí está la opción o si en algún momento usas a son clic o un killer por ejemplo como venet puede o sin que perdamos si yo os hay no está yo o cookie pues puede también llegar a funcionar o cualquier otro killer que vaya con él pues bueno también llegará a funcionarles de bien recuerden que son lima armado a vida y obviamente la recarga pues él no lo necesita pero puede llegar a funcionar más o menos bien para tener el ultimate bastante bien preparado de tenemos serenata del sosiego que es el arco vale éste tiene ataque básico de 510 y tiene un ataque de 41.3 lo cual viene bastante bien si es que tenemos un dps casi todas estas armas son para dps y en algunos casos son para soporte vale tras ser curado el daño infligido aumenta en un 16 por ciento durante 8 segundos con lo cual podría llegar mente a 32 por ciento de rango 5 este efecto puede activarse incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en combate vale esto qué quiere decir que el personaje que puede sacarle provecho a esto podría ser por ejemplo fisher con un killer o con sus 4 me han comentado a las personas que estaban conmigo que la c4 de fichel funciona bastante bien vale con lo cual puede llegar a funcionar le todavía no es algo probado es algo que por básicamente pusimos aquí vale de ahí tenemos avión a la cual no usa no usa el ataque como ningún bono que le beneficie pero podría ese bono aumentar les en este caso el daño que inflija con su habilidad porque recuerden que ella pues bueno se aumenta como se llama se aumenta o se hace healing con la habilidad por lo cual viene bastante bien y con el último y también bien tenemos por ahí a aguro el cual con sus 4 de este no estoy completamente seguro porque pues bueno si se cura solo fuera del campo lo mismo que diona vale obviamente él se va a apurar no sé si se curará fuera del campo también con su habilidad pero funciona más o menos el mismo caso de diona y de ahí tenemos a todos los arqueos que usen ataque como aumento de daño y obviamente tendría que ir con un killer para que le aumente esa funcionalidad de tenemos la fluencia o por luta vale que es un catalizador de ataque y que tiene un 27.6 por ciento de mente ataque el catalizador es similar a cómo funciona la espada corta pero con la diferencia de que ésta en vez de ofrecernos un pacto del 24 por ciento de vida perdón de 25 ésta nos ofrece que tenemos que tener un pacto de 24 ésta se va a activar de la misma manera que la otra nos va a dar en este caso ya no daño si nos va a dar un aumento del 8 por ciento de daño elemental en todos los elementos y cuando nos active este pacto por el 24 por ciento de nuestra vida pues nos estará dando un 2 por ciento más de bono y de bono de daño elemental obviamente cuando se cumpla ese 24 por ciento de vida por cada mil puntos vale esto que quiere decir recuerdo nuevamente para aquellos que nos confundimos con el texto largo que está aquí arriba de mí voy a subirlo un poquito más para que obviamente se vea vale ahí está pues básicamente vamos a obtener un 8 por ciento de bono de daño elemental durante 12 segundos y cuando el pacto esa barra de vida se llene que la vida si no me recuerdo debe ser aproximadamente un personaje que tenga 25 mil de vida pues vamos a obtener hasta un máximo de si no me recuerdo de 12 de bono de daño elemental con lo cual tendríamos 12 y 12 si es que el personaje se autocurra y tiene aproximadamente una vida de 24 mil de 25 mil de vida bien personajes que pueden usar este catalizador pues hemos llegado a conclusión nosotros aquí en el canal de que el personaje que puede llegar a usar esta arma pues sería cualquier dps que se ataque y tenga un killer y obtengo una curación aproximada de 6 mil de vida y la cura la cual equivale al 24 por ciento del 25 mil de vida vale o sea debe tener aproximadamente 25 mil de vida este personaje para que pueda sacarle provecho a este catalizador o bueno que tenga un killer que le pueda dar esa curación de 6 mil tenemos por ahí que probablemente no sabemos si está confirmado porque no tenemos todavía ninguna información viable o variable o funcional de charlotte pero se infiere que charlotte probablemente sea uno de los primeros que pueda usar esta arma así que vamos a la última arma que es la del pase la de pasar batalla que sería el arma de la pesca que de esta ya les hice un vídeo anteriormente pero ahora les voy a hablar un poquito más específico de qué es lo que trae que ya les había comentado pero se lo hice de manera al azar vamos a hablar sobre ella venga bien tenemos el arma espada corta que se llama vado del río ceniciento está ya le dije más o menos cómo se va a poder obtener en el vídeo que hice sobre esta arma porque más precisamente me interesaba que usted supiera cómo obtenerla y el día de hoy pues básicamente vamos a hablar de ella nos da 510 de ataque básico lo cual viene bastante bien para cualquier soporte y nos va a dar una recarga base del 45 puntos a casi 50 de recarga la mitad de aquellos personajes que tienen 80 energía que normalmente requieren 200 recarga de energía vale esto cuando van solos y quizás cuando van acompañados un poquito menos bien nos va a aumentar la probabilidad crítica de la habilidad elemental en un 16 por ciento o hasta 32 si no más recuerdo solamente en el daño de la habilidad no así en todo el personaje ojo con esto es solamente en la habilidad y además para usar dicha habilidad la recarga va a aumentar un 32 por ciento durante cinco segundos vale lo cual estamos hablando que es una burrada y esto creo si no mal recuerdo es en nivel 5 vale no y aquí ya no creo que de 32 nos da solamente 16 perdón aquí si es 16 máximo y 32 si no me recuerdo es con rango 5 o sea que estaríamos hablando de que nos daría un 77.9 de recarga de energía cada vez que usemos la habilidad o sea que es un personaje que prácticamente le faltarían solamente 30 35 40 de recarga de energía más que es fácil de conseguir en los artefactos y podríamos usar ese espacio para ponerle otra y otros aumentos que podrían ser probabilidad daño crítico etcétera lo cual viene bastante bien para estar más personajes que le pueden sacar provecho 100% a esta arma tenemos por aquí rápidamente los personajes más rápidos funcionales para ella tenemos al señor que a ella al señor bennett albedo aquí dara a kazuha a cookie a laila anillo el viajero en general la puede usar y tenemos también por ahí como sorpresa no sorpresa sino que pues obviamente podría funcionar desde esa región tenemos alinear y obviamente futuros personajes en todas las armas que he dicho futuros personajes podrían llegar a funcionar muy bien con estas armas así que estén pendientes a futuras revisiones de que funcione con algunos personajes así que nos vemos en la próxima espero haya gustado el vídeo yo soy bien me despido no sé antes decirle salen a su princesa si os ha gustado el vídeo suscribanse comenten compartan ya saben como siempre un beso un abrazo y nos vemos hasta la próxima